en el mundo en el mundo en el mundo de los que han hecho el video que me presenta el video que estoy grabando vamos que ese suave la mi suave ¡Gracias! ¡Gracias! El apetico es muy bonito El apetico es muy bonito ¡Gracias! 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 Más bien, nunca habíamos visto esto Como ahora dirías con botas, dejamos que se acaban Repite No ofrendas a ti, no pierdas tu tiempo Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happy or ever Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down, can't run Bring me down, your love is too Bring me down, can't run Bring me down, can't run Oh my God, I'm coming in Bring me down, can't run 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 Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is in you Clap along if you feel like happiness is the truth ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!